Muy buenas gente, bienvenidos a este pequeño tutorial donde os voy a enseñar dos métodos diferentes para instalar trucos en los videojuegos de Pokémon en RetroArch, ¿vale? RetroArch es una aplicación que lleva las consolitas estas retro que se han puesto de moda, las consolitas chinas tipo R36S, que es la más popular y muchos de vosotros la tendréis, una Anbernic o una Poukiddy o una Millo, incluso una RetroPocket puede ser, que también lleva RetroArch. Bueno, pues en RetroArch es donde vamos a aplicar estos trucos. Vamos a abrir el menú de RetroArch, que es este de aquí, ¿vale? A mí me aparece así, pero vosotros podéis tener uno de los cuatro modelos de menú distintos que trae. Y en el menú rápido os debería aparecer aquí abajo la opción de trucos, pero ¡oh! No me aparece ninguna opción para trucos, Jim, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues os vais a Ajustes, Interfaz del Usuario, Visibilidad de Elementos del Menú, el menú rápido y aquí, como veis, hay muchas opciones que están apagadas, ¿no? Pues encendemos la opción de Mostrar trucos y ahora en el menú rápido nos debería aparecer la opción para poner los trucos. Bueno, como veis, yo el rebobinado lo tengo desactivado, hay un montón de cositas que no me interesa tener en el menú y es que RetroArch lo que hace es simplificar el menú para que no sea tan lioso y estas opciones te las pone como secundarias para que las actives tú o no, ¿vale? Mostrar descargar miniaturas, eso debería activarlos, ¿eh? Lo voy a poner. Y después de esto, como siempre, en RetroArch tenemos que guardar los cambios. ¿Cómo se guardan los cambios? Vamos dándole al archivo de configuración y guardar configuración actual, que la tengo bloqueada porque creo que tengo trucos activos o algo así. Si no, pues crearía un guardado nuevo y ya está. Vale, ahora en el menú rápido sí que nos aparece la opción de trucos. Que como veis, tengo tres, ¿vale? El truco cero, por lo que sea, se me ha borrado, así que este le voy a eliminar, ¿vale? Y vamos a trabajar con... Eh, what the hell, se me está borrando siempre el truco número cero. Bueno, da igual. Borro todos y os enseño a poner uno. Vale, vamos a agregar un truco nuevo al final o al principio. Si tenéis una lista de varios trucos, pues, por ejemplo, si tenéis dos, ¿vale? Pues para que sea el tres, agregáis un nuevo truco al final, que para que sea el cuatro. Y si queréis que sea el cero, pues lo agregáis al principio, ¿vale? Así que vamos a agregar un nuevo truco al final. Y voy a añadir primero la descripción, ¿vale? ¿Qué código voy a meter? Vamos a poner el de isla origen. Isla O, lo voy a llamar para que no sea un vídeo tan largo, ¿vale? O de origen. Que es donde está, no sé si Deoxys, ¿puede ser? Bueno, el caso es que nos va a teletransportar a esa isla, ¿vale? El código. Lo voy a poner rapidito. Vale, aquí un inciso importante y es que el código está separado en dos secciones. Tenemos este trocito de número, que es así de largo. Y luego hay que poner, teóricamente, un espacio para poner otros cuatro dígitos. Pero si ponemos un espacio, por lo que sea, el truco no lo agarra, ¿vale? Esto lo he visto en un vídeo de un guiria, así que os lo comento porque considero que es algo importante y por eso muchos estaréis en este tutorial pensando, oye, que yo pongo el truco bien y no me lo agarra. Bueno, pues que sepáis que hay veces que hay que poner un más, hay veces que es un guión, bueno, dependiendo, ¿vale? Bueno, este es el código, ¿vale? Y ahora le damos al B y aplicamos los cambios. Bueno, primero habría que activarlo, ¿no? Activado, sí. Y ahora aplicamos los cambios. Ya podemos cerrar esto. Cerramos el RetroArts, el menú. Y voy a entrar en la tienda. Y teóricamente nos va a llevar a la isla de Oxyz. Bueno, ahí está. Bueno, que sepáis que si volvemos a entrar aquí, nos vuelve a trasladar a la isla origen. Y por eso habría que desactivarlo, ¿vale? Así que vamos al menú rápido. Trucos. El truco que tengo aquí puesto. Lo desactivo. Aplicamos, porque si no, no se guardan los cambios. Y cerramos el menú, ¿vale? Y ahora sí que podría entrar aquí. Os recomiendo hacer estas cosas cuando ya tengáis vuelo y esas cosas, ¿vale? Yo estoy al principio del juego, pero es solo para enseñaros los truquillos. De todas formas, voy a poner los cuatro trucos de islas que hay para el Esmeralda. Para la versión española, ¿eh? Ojo, que es lo difícil de encontrar los trucos para la versión española. Y bueno, aquí ya tendríamos a Deoxys. Esta sería la manera manual de poner los trucos. Vamos a poner otro para que veáis el proceso otra vez. Menú principal, menú rápido, trucos. Agregar un truco nuevo al final. No le voy a poner nombre por temas de vídeo, para que no sea tan largo. Voy a poner el de Isla del Sur, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, podéis aprovechar para apuntar. Vale. Una vez puesto, volvemos. Lo activamos. Y aplicamos los cambios. Igual se me ha buggeado lo de los trucos por intentar guardar el archivo de configuración. Pero bueno, siempre que hagáis un cambio, lo suyo sería guardar el archivo de configuración. Ahora me meto aquí y me lleva a la Isla del Sur. Aquí no sé qué leches hay que hacer. Aquí teóricamente aparece Latios o Latias, ¿no? Ni idea. Si alguien sabe cómo va este evento, que me lo cuente en los comentarios. ¿Por qué? Porque yo solo he hecho en mi vida oficialmente el de Deoxys, ¿vale? Que mandé el cartucho de pequeño y demás. Así que esta es la manera de ponerlos de manera manual. Y os dejaré unos cuantos códigos en la descripción. Por cierto, si ustedes están intentando poner trucos y hay algunos que les funciona, pues ponerlo en los comentarios y que la gente con este vídeo pueda encontrar también trucos, ¿vale? Si funcionan, le daré corazoncito al comentario o lo fijaré o lo que sea para verificar que ha sido válido, ¿vale? Ese comentario porque también habrá mucho troll. Vale, ahora vamos con la otra forma. Para el segundo método nos vamos a venir a esta página que estáis viendo en pantalla y os dejaré en la descripción, obviamente, para que podáis descargar los cheats. Vamos a darle al code, aquí en el botoncito verde, y descargamos todo como zip. Ahora bien, si solo buscáis un truco, bueno, unos trucos para un juego en concreto, pues abrís esta carpeta. Aquí vais, por ejemplo, a Game Boy Advance. Y elegís el juego que queráis. Por ejemplo, vamos a buscar, si estamos con la temática de Pokémon, pues vamos a buscar uno de Pokémon, ¿vale? Pero lo que os recomiendo yo es descargar todo. Al Pokémon, 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 Pokémon. Como veis aquí no aparecen los videojuegos de Pokémon en versión española. Creo que esta es en francés o algo así. Ser Pyrilision. Pero como veis en español no está ninguno. Así que esto es para los juegos que vienen de serie con la consola, ¿vale? Está pensado para eso. Vamos a ir, por ejemplo, al Pokémon rojo. Y que sepáis que esto individualmente se puede descargar dándole a los tres puntitos. Y aquí pone Download. ¿Vale? Si solo queréis los trucos de un videojuego nada más. ¿Vale? Pero yo, como soy un bruto, pues me he bajado todo. Vale. Una vez en el PC, como veis aquí a la izquierda tenemos el archivo que hemos descargado. Lo vamos a abrir para que lo veáis. A ver, cerramos esto. Abrimos aquí. Y lo que nos interesa es la carpetita cheat. PHT. ¿Vale? Y esto lo descomprimimos. Lo sacamos aquí. Y ya estaría descomprimido. ¿Vale? Esto con el Winrar. Y a la derecha tenemos la tarjeta SD de la consola. ¿Vale? En mi caso tengo instalado MUOS. Así que mi sistema operativo se llama así. Pero el vuestro se llamará Batocera. Se llamará Koriki. Se llamará lo que le haya instalado. ¿Vale? Así que lo abro. Y aquí vamos a buscar la carpeta de RetroArch. ¿Vale? Y Cheats. Abrimos Cheats. Y aquí, como veis, hay un montón de carpetas. Que corresponden a los sistemas. Como veis, aquí no me aparece Game Boy Advance. Pero me aparece el nombre del emulador que uso. ¿Vale? Que es GPSP. ¿Vale? Así que abro este. Y aquí, como veis, ya tengo los trucos metidos. Los míos. Pero vosotros abriríais aquí y buscaríais en la carpeta CHT Game Boy Advance. Y aquí, como veis, tenéis todos los malditos videojuegos que os vienen, por lo general, en la tarjeta con la consolita. ¿Vale? Por eso digo que esta segunda parte es más enfocada a los que no hayáis tocado los videojuegos o las ROMs que os viene de serie. ¿Por qué? Porque os vendrán los videojuegos de Pokémon en inglés y la mayoría de estos trucos funcionan en la versión inglesa de los videojuegos de Pokémon. ¿Vale? Así que si tenéis la versión inglesa, perfecto. Lo complicado es encontrar los trucos para la versión americana. Vamos a buscar aquí Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. O sea, lo difícil es encontrar trucos para la versión española, no la americana. No sé qué ha dicho. Estaba mirando aquí la lista de videojuegos. Bueno, pongamos que copio la versión americana de los trucos de Pokémon Fire Red, que sería el rojo fuego. Lo que he hecho ha sido renombrar, porque no me fío mucho, renombrar el archivo de Pokémon Red Fire versión USA y poner el nombre del juego en español. ¿Por qué? Porque he considerado que igual si el nombre del archivo de los trucos está en inglés y no coincide con el nombre de la ROM que tengo en la tarjeta, pues igual no me los agarra. Así que ha sido por miedo, pero imagino que servirán. Igual que al scrapear barra, buscar la carátula de los videojuegos, te detecta el juego aunque esté en español, pero la carátula te la encuentra en inglés. Pues imagino que los trucos igual, ¿no? Así que una vez hecho esto, copiado los trucos que queráis copiar aquí, pues ya podríamos cerrar y volver a la consolita, ¿vale? Y ya estamos en Pokémon Rojo Fuego en la consolita. Estoy usando la capturadora, obviamente. Y vamos a abrir el menú de RetroArts para que veáis los trucos. Como veis, se han cargado un montón de trucos, pero están todos en inglés. El juego que tiene más trucos en inglés es el Pokémon Esmeralda, unos ciento y pico trucos, no sé por qué. Hay mucho favoritismo con ese videojuego. Pero como yo tengo la versión española, pues no me funciona ninguno, se me queda la pantalla en blanco y demás. Vale, vamos a probar alguno que alguno sí que es compatible. Por ejemplo, Wix Opponents, no sé si era Opponents o Wix, Pokémon Salvajes. El caso, mira, por ejemplo, este sí que me funcionó. El de... El primer Pokémon con los máximos stats. Vamos a activarlo. Para que veáis que tiene 999 de vida o cosas así. Y el otro que me funcionó, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, podemos intentar un par para que veáis que alguno funciona y otro no, ¿vale? ¿Hemos activado el truco? Ah, sí, pero no hemos aplicado los cambios, ¿no? Ese es el problema. Vale, vamos a aplicar. Cheat is not supported. Entonces, este no es el que me funcionaba. Hay algunos que soporta y otros que no, claro, por la versión. Y os preguntaréis, ¿por qué no sirven los trucos de la versión inglesa, la española y viceversa? Bueno, pues por cosas de traducción, te cambian códigos del juego. Ya no coinciden ciertas cosas y por eso los trucos cambian. Vale, vamos a seguir buscando alguno. Alguno que me suena, uno que empiece por 8 o 2 y estos son los que suelen funcionar. No sé por qué. En el verde hoja y en el esmeralda, los que empezaban por 82 sí que me los agarra así en este formato. Pero el resto es puro RNG. Infinite Money creo que no funciona. Es que hay muy pocos trucos, la verdad. Vamos a probar el de los stats y ya está. Había uno que sí que me funcionaba porque lo probé. Creo que es este. Weak Opponents. Te salen los Pokémon con uno de vida. Los salvajes. Vamos a aplicar. Sí, sí me lo he agarrado porque si no pondría que los cheats no funcionan. Vale, vamos a entrar en la hierba. A ver, let's go. ¿Veis? Aparece con un toque de vida. Y mi Charmander, como veis, tiene vida a casco porro. Es un tanque ahora. Bueno, pues espero que os haya servido el vídeo. Y os recuerdo, en la caja de comentarios, los que estéis jugando a la versión española, si podéis poner los trucos que estéis usando y os funcionen, pues ya se va acumulando ahí trucos de gente que esté compartiendo y podemos tener todos un montón de trucos, ¿vale? Yo pondré de mi parte los que vaya viendo que sí que funcionan en Pokémon Esmeralda o en el verde hoja. En el verde hoja sí que me he agarrado unos cuantos, ¿vale? Os los voy a enseñar. ¿Cómo se cargaba la partida? Así. Vale, aquí sí que hay varios que me han funcionado. Lo de sacar carámalos raros del PC, por ejemplo. Ese sí que me lo he agarrado. Masterbolas en el PC también. Creo que tengo unas cuantas. No, tengo una. Pero bueno, lo suyo es enseñaros esto para que apuntéis. Veis vosotros los trucos, ¿vale? A ver, trucos. Caramelos raros en PC. De estos de PC, solo activar uno, ¿vale? De uno en uno. Sacáis los caramelos que necesitéis, luego lo desactiváis y ponéis otro. El Ori Ticket, me ha funcionado. El Misty Ticket también me ha funcionado. El del teletransporte a la roca en ombligo también. Bueno, como veis aquí en este caso no he puesto el más de separación. Me los he agarrado así. Masterbolas en el PC. Este sí que me ha funcionado. Solo tengo cinco trucos. El de los Shines, por lo visto, ni siquiera los Girill les agarra. Así que... Bueno, por lo menos los de los eventos, ahí los tenéis, ¿no? Los de ir a la roca en ombligo. El Ori Ticket, el Misty Ticket, la isla origen. Bueno. Es un poquito lo que más se echa de menos, ¿no? El poder tener a Deoxys, a Mew. A Lugia y Jojo. Así que nada. Espero que os haya molado el vídeo. Ha sido un poco largo, pero... Espero que os sirva y lo apoyáis con like. Y lo compartáis. Y sobre todo que dejéis comentarios con los trucos que os sirven para la versión española. Insisto, para la versión inglesa imagino que con los de la página esa iréis tirando. Así que un saludo, cracks, y hasta la próxima.